El aire de Dhaka produce más de 15.000 muertes anuales prematuras por cáncer y enfermedades cardiopulmonares. A este río se vierten más de 60.000 metros cúbicos de basura, de tóxicos, diariamente. Podemos decir que en este país la gente vive prácticamente de la basura. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que este país es mucho más caótico, 5 o 10 veces más caótico que la India. Bangladesh es considerado el país más contaminado del mundo. Esto por diversos factores negativos que lo hacen adoptar dicha denominación. Uno de ellos es que Bangladesh es el segundo mayor exportador de ropa en el mundo. Contando con más de 4.500 fábricas textiles que operan día a día alrededor de la capital, contaminando la ciudad y el país excesivamente. Y estoy seguro que si te tomas la molestia de ver la etiqueta de alguna de tus prendas de vestir, dirá Made in Bangladesh. Un factor positivo y a la vez curioso es que en el año 2022, Bangladesh fue noticia mundial al apoyar rotundamente a Argentina en la Copa del Mundo. Se veía a varios bangladesíes vistiendo la camiseta albiceleste y celebrando dicho triunfo. Y en lo que concierne a nuestro viaje, tuvimos que tomar un tren desde la ciudad india de Calcuta hasta la capital de Bangladesh, Dhaka. Un viaje algo extraño ya que todo el tiempo estuvo controlado por militares. Algo que por supuesto nos preocupó más que todo porque íbamos con la intención de poder documentar la vida en este peculiar país. Y bien, pudimos entrar exitosamente a Bangladesh. De hecho la entrada fue muy amigable por no decir fácil. Tanto que el oficial de migración se sorprendió al ver a un turista que venía desde tan lejos. Incluso me llegó a mencionar a Argentina porque acá son muy pero muy fanáticos del fútbol y más que todo de este país. Mi principal preocupación era de que no nos dejen entrar por cortar cámaras. Se ha visto casos de que han negado la entrada a periodistas, creadores de contenido, más específicamente youtubers. Pero en este caso fue sencillo. Ni siquiera nos revisaron el equipaje, no me pidieron que muestre la mochila, que muestre todo lo que estaba llevando. Creo que tuvimos suerte y es que estamos dentro, que es lo más importante. Ahora sí, paso a explicarles más acerca de este país llamado Bangladesh, el cual su nombre significa país de Bengala. Un país que es relativamente nuevo. Llegó a pertenecer a la India en el siglo XVIII, pero poco después volvió a ser parte de la India bajo la administración británica. Es decir, cuando la India era colonia de Inglaterra. Pero finalmente en 1971 Bangladesh se declara un país independiente, comenzando su vida nueva como una nación. Ahora vamos a centrarnos en el tema clave de este video, que es la contaminación. Bangladesh es considerado el país más contaminado de todo el mundo. Desde allá al ingresar a su territorio pudimos ver toneladas y toneladas de basura, aguas contaminadas, aguas negras. Que la verdad se repetían a lo largo de los kilómetros que íbamos recorriendo para llegar a la estación de ferrocarriles de Dhaka. De hecho, el lago que tengo a mí atrás, el lago Gulshan, está totalmente contaminado. Aguas verdes, turbias, incluso el olor se siente un poco fuerte. Y esto no es nada de lo que veremos a lo largo del video. Esta es una parte alejada del centro de Dhaka. Ahora nos vamos a dirigir a Old Dhaka, donde se concentra toda esta contaminación y verán la magnitud de contaminación que hay en este país. Como les dije anteriormente, Dhaka es la capital de este país y por ende es la ciudad más importante de Bangladesh. Acá viven más de 30 millones de personas. Es increíble, amigos. Y de esto ya hablaremos más adelante porque Bangladesh es el país más densamente poblado del mundo. Es decir, en un pequeño territorio viven muchísimas más personas que en otros países. El idioma que se habla en este país es el bengalí. Y está representando un problema porque no nos podemos comunicar. Pocas personas, poquísimas hablan el inglés. No nos pueden entender, no podemos decirle, véndeme esto, cuánto cuesta, cómo llegar a ese lugar. Una casi nula comunicación. Pero al menos, pocas personas sí lo saben hablar y con eso nos estamos poniéndolo a ver. ¡Argentina! ¡Vamos de Argentina! Ustedes saben que acá son fanáticos de Argentina. Ahí lo pueden ver, varios letreros, afiches, acá en plena calle que están en idioma bengalí. Yo lo veo muy parecido al indie, pero no, es totalmente diferente. Incluso Deepak, que es indio, no entiende el bengalí, aunque yo lo veo similar. Para mí, la verdad, voy a aprender bengalí porque no entiendo ni papa, ni nada. Entiendo a veces pues alguna persona que habrían viajado por Emiratos Arabes. Porque muchos bengalís, muchos de bengladés trabajan allá, me he encontrado con ellos. Así que esos bengladésis me entienden y les entiendo. Pero la verdad, nadie entiende ni habla ni inglés. Y creo que 2% de bengladésis hablan ni inglés o hindi, no nos entendemos ni nada. Y vamos en camino al río Buriganga, un río muy contaminado. Estamos a pocos metros. Y por detrás hay un enorme depósito de basura donde hay muchas personas que están reciclando, separando la basura según su material, sea plástico, papel, cartón, ordenándonos por así decirlo. Hay todo tipo de basura y este es el enorme depósito donde la gente está trabajando. Ahí vemos un señor quien está separando la basura, ya sea basura orgánica, inorgánica, plásticos. Hay unos muchachos que igual me están enseñando el lugar y ahí tienes el resto de lo que es el depósito enorme. Se puede ver que trabajan todo tipo de personas, mujeres, hombres, niños, gente mayor, hay de todo. Como les digo, no entiendo nada de lo que me dicen, en serio. Si yo no sé hindi, menos bengalí. Esto es obviamente un pequeño problema, pero aún así la gente es muy calurosa, son muy amables. Me están mostrando... Gracias a los amigos, hay gente, ¿y vamos a despertar más? Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Con dirección al río hay muchas casetas De venta de basura, ahí tienes La balanza donde la gente que tiene una basura Que recolecta basura reciclada La venda a estas personas quienes se dedican Y la distribuyen de una manera masiva Desde allá se puede observar muchísima basura Y mucha gente recolectora Quienes están clasificando La basura según el tipo De hecho acá atrás hay una señora quien está separando La basura en pequeños diminutos cuadraditos Creo que la han recortado Para ya luego ser llevada a las máquinas procesadoras Obviamente es basura reciclada Con dirección al río hay muchas casetas De venta de basura Ahí tienes la balanza donde la gente que tiene una basura Que recolecta basura reciclada La venda a estas personas quienes se dedican Y la distribuyen de una manera masiva Desde allá se puede observar muchísima basura Y mucha gente recolectora Quienes están clasificando La basura según el tipo De hecho acá atrás hay una señora quien está separando La basura en pequeños diminutos cuadraditos Creo que la han recortado Para ya luego ser llevada a las máquinas procesadoras Obviamente es basura reciclada ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos encontramos en el río Buriganga El río más contaminado de Bangladesh A los alrededores se puede observar muchísima gente Quien está trabajando de reciclar De clasificar la basura para ser mandada A las fábricas recicladoras Pero es impactante ver cuánta gente Literalmente vive de la basura aquí Y lo más importante Cuán contaminado está este río Pero eso no es todo A través de los años La necesidad ha hecho que las personas Llegan a consumir el agua que está en este río La cual está bastante contaminada Y la cual ha originado muchísimas enfermedades Como bien les dije Este río ya está prácticamente muerto Pero lo que aún le sigue dando vida Es que está muy contaminado Y la gente ha aprovechado Para poder reciclar la basura Y vivir de esto En esta parte hay una especie de tela De tela puesta a lo largo de esta planicie Donde están haciendo secar Pequeños trozos de plástico Los cuales serán enviados A las fábricas recicladoras Hay todo tipo de plásticos Por ejemplo Este es plástico negro Donde ellos lo han despedazado Lo han vuelto menudo También hay plásticos blancos Más allá arriba Ellos utilizan las canoas Para poder navegar Y extraer la basura La cual igual Es fácil Llega al río Y ellos aprovechan de esto Salam ¡Gracias! 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 No ríen Estamos tomando una foto A los señores Y No ríen La gente acá no ríe Porque consideran Que es un acto de inmadurez Al menos eso Les dijo desde hace rato Que rían Pero nada No lo hacen Y yo estoy seguro Que si entienden Al menos el smile Que está en inglés Por este y más lados del río La gente aprovecha A lavar su ropa Sábanas Cortinas Y más cosas largas Y lo hace con agua del río Amigos Imagínense Lavar tus cosas Con una agua Que está contaminada Y por acá Hay señores Que si no me equivoco Están pescando Pero no sé qué Porque pescados No hay en el río Pero sí lo están haciendo Tenemos unos cuantos niños Quienes están jugando fútbol Más allá al fondo Está el resto de los niños Y sí Vangadés tiene Equipo oficial de fútbol Miren Y los niños Se dieron cuenta Que estoy grabando Y se quieren acercar Y los de allá Si están pateando bola Pero ellos Se acercaron Muy inocentemente acá Un grupo de niños Que están bañando Están chapoteando Acá en el río Wow Que alegre Se les ve La verdad Esto no me sorprende mucho Porque ustedes vieron Que estuvimos en Maranasi La cosa sería similar Paralela Pero Este río está Mucho más contaminado Y Que estos niños Se metan ahí libremente Que estén felices Me hace sentir Un poco nostálgico No sé cómo decirlo Dato alarmante y tóxico A este río se vierten Más de 60.000 metros cúbicos De basura De tóxicos Diariamente Estamos hablando De que este río Se viene intoxicando Por mucho tiempo Y de una manera Masiva Otro oficio muy practicado En esta parte del río Son los sapsos Los cuales empiezan a coser Muchos sacos Muchas bolsas plásticas Que son recicladas Obviamente que estén En buenas condiciones Ellos las cosen Y forman un conjunto enorme Ahí se puede ver Cómo el señor Lo está haciendo Ellos se dedican Las 24 horas De la semana Hemos ingresado Al interior de la ciudad Donde igual Se puede ver Cantidades de basura Casas destrozadas Llenas de basura Acá tenemos ladrillos Esto es impresionante Amigos Y bien que en mi vida Había estado en un lugar así Acá igual se puede ver eso Y mucha basura Muchas casas La gente vive así Eso es lo que me sorprende Realmente ver todo esto Las condiciones En cómo la gente vive Es bien bien triste Bien lamentable No sé cómo Sentir lo que Describir lo que estoy sintiendo En serio Y esta es una pequeña parte De este barrio O slum Como se quiera llamar Para allá queda el río Donde estábamos hace rato Miren Acaban de Sacar un pescado El amigo Wow Pero miren el pescado Se lo ve muy raro Amigos Hay más Pero es que estos pescados Están bien verdes Están bien raros ¿Qué es el nombre de este pescado? ¿Qué es el nombre de este pescado? ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Puedes comer esto? ¿Ladar? Es que no me entiende Es el de calle Y miren Acaba de sacar un pescado Amigos Esto es impresionante ¿De el río? ¿Puedes tomar el río? ¿De el río? Oh Hay algo que no termino de entender Yo sabía que en este río No existen pescados Pero lo que me están explicando Es que sí hay Poquísimos pescados Los cuales obviamente No son comestibles Porque vieron el color La textura de los pescados Están intoxicados Y son muy peligrosos Para que una persona Los consuma Pero la gente acá Sí Se da el tiempo De pararse Horas y horas y horas Para poder pescar Los pescados que encuentran Los cuales son poquísimos Y los consumen Porque obviamente Les sale barato Les sale gratis Y acá es donde termina El alcantarillado De prácticamente toda la ciudad De hecho es uno de los humiles Los cuales desembocan En el Buricam Mira Cuánta agua sucia Sin saneamiento Viene y desemboca acá Y empieza a contaminar Todo Pero todo el río De este lado igual Podemos ver Más y más basura Mucha pero mucha del agua Toda negra Con un olor insoportable Más y más Esto que vemos acá Es más plástico reciclado Que está siendo envasado En estas enormes bolsas Las cuales están siendo cargadas A este carro El cual será llevado A vender A las fábricas grandes Y hay más Que se irán cargando A lo largo de la tarde Y mira Hay una cantidad tremenda Y la gente Trabaja todo el rato Mira De qué producto se hace Pero Mucha basura Muchísima basura De la gente A foto Vivo Incluso tienen su balanza Podemos decir Que en este país La gente vive Prácticamente De la basura Entendí un poquito Y uno de ellos decía Que se meten al río Para buscar la basura Sacarla Hacer todo esto Y mandarla A las fábricas Simplemente Mis respetos Por esto Más montones de bolsas Con plástico reciclado Acá creo que es una máquina La cual les empieza a texturar A seccionar En pequeñas partes Para que sea fácil Meterlas a los sacos Muchos de estos sacos Tienen un cierto precio No puedo averiguar Porque no es fácil Con Argentina No es fácil Poder comunicarse Con la gente Como ya les dije No hablan inglés El bengalí Tampoco lo entiende Deepak Y yo menos Voy a entender este idioma Que vengo de muy lejos La gente acá No está acostumbrada A que vengan turistas Y graben Por eso hay muchos niños Que me llevan siguiendo Desde hace rato Son muy amables Son muy respetuosos Eso sí No tengo nada en contra De que nos estén siguiendo Nos han dejado entrar A una de estas fábricas Que ya les mencioné Así es por dentro Donde tienen más sacos Más bolsas de basura Todo esto es Lo que se encuentra en el río Es como de alcantarilla Y obviamente Lo están reciclando Mira como lo tienen acá De este estanque Viene para acá Y lo están calentando En esta máquina De este motor Y está saliendo Prácticamente seco En estado sólido Mira Todo esto Todo esto es plástico Reciclado Listo para ir a la fábrica Aplausos Aplausos Miren este montón de basura Cuánto puede llegar a cargar este hombre Pero es súper fuerte amigos Es abismal lo que estamos viendo Cuánto pesara todo eso Acá en Bangladesh Existen pozos de agua Donde la gente obtiene El líquido vital Pero la mayoría de ellos Están contaminados Con arsénico Y el dato que les voy a dar Es muy preocupante Se calcula que el 90% De la gente de este país Consume el agua De estos pozos Es de agua contaminada Se supone que esto Debería ser un río Que debería estar fluyendo Como si nada Pero no Está todo contaminado Debajo de esta capa De vegetación Está basura Se puede observar En este punto Un poco más para acá Y a lo largo del horizonte También vemos El resto de la basura Que está flotando En este río Si nos ponemos a observar Detalladamente El nivel de tierra Superior Por el cual todos están caminando Y el inferior El cual está descubierto Debido a que Ha habido una inundación Acá Nos damos cuenta Que la tierra Lleva contaminándose Muchos pero muchos años Ese es el nivel Y por debajo Hay mucha basura Acá también se puede notar Todo esto que estoy hablando Otro oficio muy común En esta parte de Dhaka Son las mujeres Quienes están desmenuzando Los escombros De ladrillos Que son botados En las cercanías del río Ahí las pueden ver Ellas simplemente agarran Los trozos que ya no sirven Los empiezan a aplicar Para hacerlos menudos Para hacerlos prácticamente Como arena Y ya puedan ser reutilizadas Este es un punto Donde el asentamiento De las personas Ya está totalmente hecho Es decir Se han acostumbrado Prácticamente a vivir Entre la basura De hecho Hay algunos trabajos Con maquinaria pesada Donde están removiendo Toda esta tierra Que está contaminada Es que esto es infinito Wow Allá hay un charco Lleno Pero lleno de basura Mejor dicho Es un charco Te cura basura Estar acá simplemente Es Utópico No, no me creo Que la gente de acá Está acostumbrada A vivir con todo esto No, no me creo No, no me creo Amén. Vamos a hablar acerca del aire. Debido a toda esta contaminación, el aire de DACA está catalogado como el aire más contaminado de todo el mundo. Causa alrededor de 15 mil muertes anuales prematuras por cáncer y enfermedades cardiopulmonares. Y además le resta años de vida a las personas que llegan a respirar el aire en esta ciudad. Ahora, yo estando en mi primer día en esta ciudad, sí me he dado cuenta de que el aire está bastante contaminado. No se nota, no se ve, quizá en el atardecer se pueda observar esto, pero al ir respirando, al estar caminando por las calles, uno siente ese pesa en el pulmón, ese ardor en la garganta, en las cosas nasales, y esto es debido a que el aire está muy contaminado. En esta parte donde están haciendo los trabajos con maquinaria pesada, hay una bandera de Bangladesh hecha de prácticamente bolsas. O al menos lo han formado así. Y la bandera es curiosa porque es muy similar a la de Japón. Tiene un círculo rojo al centro y el resto de la bandera es verde. Y el color rojo en el centro simboliza la sangre de los caídos que lucharon para que este país sea independiente. Y el color verde representa la vegetación de todo este país. ¡Nos acaba de caer la lluvia! De la edad empezó a llover mares. Estoy mojadísimo. Mira mi mochila donde están los equipos también. Espero que no se reúnen. ¿Voy a sacar la cámara? No, mejor no. Pero miren, todo mojadito. Al menos la parte de mi espalda está mojadísima. ¡Es que es muy bueno! toda la gente ahí bueno en sí todos estamos refugiados acá, refugiados de la lluvia que no me la creo y además hay gente que se para ahí como si nada recibir la lluvia los que manejan los carritos, los rickshows están como si nada ahí, hay otra gente que está como que bañándose esto es una locura, miren cuán mojado estoy, al menos mi espalda está totalmente empapada de agua o como decimos en mi país, estoy sopita pero lo importante es que todos estamos bien refugiados aquí soportando esta tremenda lluvia al menos cuando me vieron ahí mojándome afuera la gente me dijo, ven, 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 no sabía cómo hablarme pero las señas si comunican es lo que agradezco, de que la gente acá es muy amable muy calurosa, estamos todos aquí aunque un poquito mojados, pero aguantando de hecho me dieron el espacio para que ponga la mochila y no se mojen los equipos porque me vieron con cámaras, el dron me dijeron, ponga acá, que no se moja estará bien, así que agradezco eso a la gente acá, que no, en serio, que bonita experiencia toda esta enorme mancha negra que parecen nubes pues no lo son es todo el aire contaminado acumulado de todo el día me sigue sorprendiendo cuán contaminado puede llegar a ser esta ciudad y este país ahora nos encontramos en el distrito más contaminado de toda Dhaka se dice que el aire acá es 4 o 5 veces más peor que el recomendado por normas internacionales y saben qué, me atrevo a decir que este país es mucho más caótico 5 o 10 veces más caótico que la India es abrumante todo la puña, la gente es por ello que las personas utilizan la mascarilla el río, para cubrirse para no respirar los aires tóxicos de esta ciudad y obviamente no me he puesto hasta una de mascarilla pero ya siento que debería hacerlo porque respirando y demás sí, es obvio que el aire está contaminado claro, por yo estar pocos días acá no me voy a dañar tanto aunque pensándolo bien, sí y en medio de tanta basura suciedad moscas se vende comida como si nada la gente ahí desayunando me quito el sombrero por estas personas con la gorra y aquí terminamos con este video donde también empezará el siguiente en otras palabras el siguiente video será la continuación la segunda parte de este así que no te olvides ver el siguiente que igual estará y bueno dando mi opinión me sorprende mucho cuán acostumbrada está la gente cuán normalizada está la contaminación de este país sí que es un reto de vida vivir en este país y bueno espero que este video les haya gustado no olviden compartir comentar darle like apoyar por favor a todos estos videos y también suscribirse a este canal nos vemos en el siguiente video que vendrá potente es decir todo chao no 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 Gracias por ver el video.